¡Suscríbete al canal! Después de las misiones que estuvimos haciendo por Asperon Y no sé si llegamos también a Adeline Coast Ahora nos vamos a Losburn Forest Os voy a hacer el viaje, creo que además era gratis, no sé seguro Bueno, pero ya estamos, hemos llegado a esta nueva ciudad Un poco pantanosa por lo que veis Y vamos a seguir desarrollando las misiones que nos tienen preparadas por aquí Hemos desalojado un poquito también el inventario Aunque, una cosa os voy a decir Tuve que hacer algo para expandir el inventario Este lo puse aquí Vale, pero es para el Personal Warhouse Vale, aquí podemos dejar cositas Entonces, por ejemplo, vamos a ir dejando aquí cosas Deduzco, deduzco que es así Espérate que no la líe también al dejarlas Bueno, todo esto voy a ir dejando Porque total, mira, materiales Vale, pues venga, seguimos entonces Vamos a continuar entonces con las misiones Que tenemos por aquí pendientes Vamos a ver Wolf Trap Yes Ya hemos puesto ahí una trampa Aquí tenemos arañitas que nos están molestando Perfecto Vale, aquí hay que cargarse unos cuantos Lo vez más de estos Bien Vale, otra trampa a colocar por aquí La dinámica ya veis que es bastante sencilla Como en casi todos estos juegos Espérate que me vienen por aquí Yes, ahí está 7 de 7 Una completada Vamos a seguir por aquí No, no, no Fuck Vamos a ver si los consigo pillar a todos de lado Aquí Toma ya Lo que pasa es que no le hemos dado a lo que necesitábamos Que era La guarida de las De las serpientes Por aquí tenemos otra más Tan solo tenemos que matar una más Vamos a ver si están por aquí Ahí tenemos una Vamos a ver Acercaros, acercaros por aquí Oh yeah Completado Y aquí arriba tenemos Vamos a ver Espérate, espérate, espérate Que hay dos que podemos completar En remoto No tenemos que volver al punto En el que nos han dado la misión Thank you Thank you You're welcome Vamos a ver otra Vamos a completar estas dos A ver si conseguimos Llegar pronto Al nivel 20 Y vamos de vuelta A entregar Espérate Ya que tenemos la montura Vamos a aprovechar Para ganar ese poquito de tiempo Aquí la tenemos Otra que completamos Otra que admitimos Ojo, ojo, ojo Que lo he hecho muy rápido Abrir el inventario Y darle a craft Vale Craft Necesitamos 5 de estos Para conseguir uno de ellos Vale Y tenemos Tenemos 5 que nos acaban de dar Si Vamos a Vamos a craftear Vamos a generar Una cajita de estas Succeed Perfecto Close Vamos a ver View Ah, esto ya Nada A ver si la podemos abrir Yes A ver que tenemos dentro Que nos toca como recompensa Vale Vamos a ir entonces a ver Esas cartitas Porque tengo una equipada Pero esto que me da 4 más de daño Y este Physical critical Vamos a cambiarlo Vamos a hacer más daño Y continuamos Un momento porque tenemos aquí Bastantes Misioncitas No sé si habrá alguna Y aquí tenemos Varias Bueno, no me había fijado Que estas son Que se pueden admitir Directamente desde aquí Sin tener que ir igual A las Las zonas Cuidadito Vamos a activar esto también Para que tengamos ya Medio de transporte Hasta aquí Ah, no Espérate, espérate Que ya están por aquí Vamos a darles Mierda Pensaba que esos estaban vivos Vale 4 Nos falta solo 1 Vamos muy rapidito aquí Perfecto Nos viene Otro Completado con eso Y a continuar A por la siguiente Por aquí tenemos otra 2 de 7 Me ha dado Me ha dado desde lejos Yo había Había viajado rápido Había hecho ese salto Ese teleport Y me ha cazado Aún y todo 6 de 7 Y 7 de 7 Pero bueno Vamos a acabar matando a este también Vale Aquí tenemos Cofrecillo A ver Toma ya Nivel 19 Vamos a ver El cuerpo No No me ataques Bien No, no, no Que vienen aquí más Dejadme en paz Ahora viene aquí otro Toma ya Voy a intentar cargarme a estos También Perfecto A ver Aquí había alguno Para completar ¿No? Sí Mira Yes Espérate que Vea a las demás Es que hay un montón No No Ah Joder Pensaba que me había quedado Dentro de la jaula Por haber esperado demasiado Vamos a ver Desde aquí Vaya hombre He tirado al final El hechizo Cuando ya habían muerto Llegamos al 7 Está aquí abajo Bueno Ay Se han dado la vuelta Ahí Qué melones No Vaya reventada Aquí, aquí, aquí Hemos conseguido una Nos faltan un montón Todavía Pero estos son Son como más cookies Estas ardillas Me da pena matarlas ¿No? No son como muy No tienen pinta de muy malvados Pero bueno Desde luego Aguantar Aguantan Vale Dos de cinco Otra por aquí Mierda Me he equivocado Cuatro 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 de cinco Bien Y cinco de cinco ¿Dónde están las otras? Pero voy a venir por aquí Porque tengo ya una para entregar Las otras Están por ahí arriba Igual voy hacia allí Porque yo creo que por aquí Nos van a hacer continuar Por el mismo camino Así que ya no tendremos Tan fácil El volver hacia atrás Cuidadito Está todo repleto De peña Vámonos a esta zona No Ahí Venga Hablemos con este señor Para entregar Perfecto Toma Acabamos de conseguir Diez de oro Ah es el Es uno de los logros Conseguido Las primeras Diez monedas de oro Acabamos de conseguir Y aquí Este tenemos también Pero es igual Lo podemos completar Desde lejos ¿No? No Pues venga Vamos Vamos para allá Total Estamos aquí Al lado Y ahora sí Ahora sí Nos toca ya Avanzar Hacia la ubicación Donde estábamos Vamos a darles Vale a ver ¿Con qué estaba yo? Vale Continuar por aquí Pero había Esta disponible también Completado Qué bueno El sonido también Ahí de la cascada Muy bien llevado aquí Perfecto Vale pues venga Continuamos entonces Con la montura Por aquí no hay nadie Eh 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 A estos hay que cargárselos Menos Dos menos Bien Ey 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 Vamos a hablar Perfecto Ahí está Cuatro Oh yeah Todos completados Ya podemos pasar De esta zona En la que había que matar A esas A esa gentucilla Y entregamos Menos mal Se le echan para atrás Oh Aquí llegamos ya A una zona más infectada Madre mía La vida que tiene esto Si tiene nivel 19 Vamos a darle desde lejos También a este Desde lejos Y los enchufamos A todos Claro que sí Dos de cinco Aquí no le acierto Siquiera con el poder Hombre ¿Qué está pasando aquí? Vale Tres de cinco Ey Vale Uno de la bola de fuego Es que hace mucho daño Pero El poder por ejemplo De los rayos O alguno que Congele Al ralentizarle También ganas Ese Ese plus De tiempo Y eso ayuda muchísimo Venga Solo nos falta uno Un solo túnel Por destruir Completado Seguimos avanzando Por estas tierras inhóspitas Y completamente Infectadas Con estos tonos Ya verdes Que parece que es todo Lleno de veneno No quiero más veneno Ya nos enfrentamos A tíos con veneno Y nos quitaban mucho Ah oye Pues venga Está elegante aquí La cantidad de Solicitudes de amistad Que están llegando Eso quiere decir Que el juego está Que está vivo Que está llenito De gente Oh Que me ha dado ahí ¿Eh? Completado también Aquí ya zombies Que maravilla No podían faltar Los zombies Ya sabéis Que están de moda No Lo siguiente A ver No sé Me daba cosilla Ir por aquí Por el medio De este agua verdosa Pero oye Parece que nada Vaya salto Me ha hecho ahí En el tiempo Podemos continuar Hola la vida Que tiene esto ¿No? Y vaya Tan bombazo Que me ha dado Vale Hay que cargarse Solo tres Y otra más Tú Otra más Otra solicitud Me parece Que estamos llegando A una zona Más frecuentada Por gente Porque si no No es normal Vale Sacamos aquí esto Perfecto Y falta uno Uno de los grandes Y luego Las barricadas Estas Que no he terminado Tres de cinco Bien Aquí está Aquí lo tenemos No Intentar mantener Ahí el El hechizo Hasta el final Canalizarlo Hasta el máximo Ya habéis visto Lo que me ha pasado Me ha dado Un pepinazo Vale Nos falta entonces Ahora Alguna barricada Por ahí Que yo creo Que estarán disponibles Bueno Si no Ya nos están saliendo Aquí Míralo Se ha quedado Justo ahí detrás Va Y cinco de cinco Bien Por aquí entonces A este señor Antes de que me vean Los otros Y se cerquen A pegarme Bien Seguimos entonces El mismo camino Ya sabéis Como en todas estas áreas Que estamos descubriendo Poco a poco Hola Me ha dado a mí Y estaba atacándole al otro Cada vez más terrorífico El mapa Cuando vamos avanzando Por aquí Ya lo veis Be careful Vale Nos dicen que no Subestimemos a estas A esta peña Oh no Dos de tres Dos de tres Dos de tres Y tres de tres Me ponía que había un Cerberus Como guardián De la De la guardia De la mazmorra Eso eso Tú vete pasando por el pasillito Claro que sí Es que Yo creo que Mejor ir Cargándonos a todos Bien Me parece que Llegamos a la ubicación Del guardián Míralo el Cerberus No te digo yo Madre mía Vente Vente Por aquí Por aquí Por aquí Me va a meter Un viaje Uah Uy 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 Que me he metido En medio El tinglao No Eh Recupera vida Ahí un poquito Hombre Vamos a dejarme Que pegue El salto primero No Otra vez Me ha dado Mierda Que me encierra Por aquí Que mal lo he hecho ¿No? Tengo que escaparme De él A ver si En cuanto pueda En cuanto pueda Me echo poción Bueno Me lo he cargado Pero he limado muchísimo Vale Pillamos Todo lo que tenemos Pendiente Vaya hombre Esto igual Tenía que haberlas Activado antes Igual Si están cerca Las vamos a hacer Es que están ahí Atrás Guau Fijaros todas Las que teníamos Que haber hecho Ahí detrás Vamos 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 Y las completamos En un momento No 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 El Cerberus Otra vez No tío Not ready Explosión de veneno Otra explosión Vale Esos explotan Nada más Llegar a tu Ubicación Cuidadito con esos Otra Otra Y otra aquí Completada ¿Qué y aquí qué? ¿Y aquí qué? Ahora hay que hacer Que salga Míralos Perfecto Completado Míralo Completado 50 50 50 50 Misiones básicas Para repetibles Y nos vamos a ir ahora Hasta donde teníamos Que haber ido Desde un principio Pero que ya habéis visto Que nos hemos quedado Con alguna pendiente Por detrás Vamos hacia allí Vale Vale Esquivamos Esquivamos ahí Al Cerberus No queremos volver A pegarnos con él Perfecto Ya estamos de vuelta Y parece que vamos a llegar A la siguiente La siguiente mazmorra Bueno Lo primero Importante Si llego a saber esto Hubiese activado este Para venir aquí Viaje rápido Bueno Es lo de siempre Pero bueno Vamos a continuar entonces Con esto Oh Que me ha acercado Y hay que destruirla Esa roca sospechosa Vamos a ver Toma ya Tenemos entonces La La llavecita Para poder activar Parece ser esta Esta grieta Pero quiero ver Primero lo que hay Por aquí cerca Vale No sé que me da Que me va a salir aquí El megabicho Pero bueno Si, si, si Parece que me va a venir Un behemoth Pero venga Vamos a intentarlo Wow Ostras Que vienen Que vienen Otros 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 fuera Siguiente oleada Vamos Venid a mí Sensatos Vale Más Oh yeah Deadly blow Que hay Que todavía hay más Además cada vez veo Que vienen Más poderosos Venga Siguiente Elementales Elementales de fuego Ya he dejado Que se acercasen Demasiado Pero Oh yeah No paran No paran De venir Vale Vale Tercera oleada Tercera Oleada No lo he hecho mal Bueno Canalizamos 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 Ya llega Llega el behemoth Ostras Vale Pero como me ha dado Tanto viaje No no Ostras Chaval Recupera Recupera vida Como si no hubiera Un mañana Uy Le queda un montonazo De vida Todavía Que le baje 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 Fuera Uy Congelarlo No congela Tú Vamos dándole ahí Ahora tenemos Ahora tenemos Pero bueno Bastante vida Entonces a la ciudad Entonces a la ciudad Porque en la ciudad Me parece que es donde Tendré que entregarlo Oh yeah Venga Pues vamos Un viajecito Hacia la ciudad Con el Viaje rápido Este de aquí Hasta aquí Creo que era esa la ciudad Vamos a verlo Si, si, si Aquí tenemos la misión Para entregar Y tenemos bastantes más Para recuperar Hay un montonazo De misiones Bueno pues hasta aquí Vamos a llegar Con este vídeo En el que hemos avanzado En esta zona nueva también Donde nos hemos enfrentado A SP mod Y a esas oleadas De enemigos Espero que hayáis disfrutado Si es así Acordaos el like El rito para arriba Como siempre os digo Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias!